Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío. Podemos llamar a mi padre. Deberías irte. ¿Has ido tú? Ojalá. Ojalá esa piedra fuera la vida. Cuatro detenidos contra homicidios de policías. El desalojo del centro ocupa la barrera. ¿Sabes que dos compañeros han ido? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. ¡Abreme! ¿Dónde está tu hermana? ¡Va, va, va! ¡Ve! 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 He visto como la policía le abría la cabeza a un tabal. Pero me se ha tirado piedras. Te quiero, lo sabes, ¿no? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¡Ve, ve, ve! ¡Hijos de putas! ¡Ve! 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 Gracias.